Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansilla, le rompo el corazón. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre bordida de Dios. Soy puro mexicano, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente, y nunca se ha arrancado, viva la democracia, también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti dar yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo el mel ha dado, y como buen soldado, no se la quiero dar. Viva México, viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva México, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva México, viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Sin ponernos de acuerdo, nada. No se pusieron de acuerdo el verde y blanco. Me puse el blanco y llego y veo a Maribel. ¿Qué onda? ¿Por qué te viniste de verte? No puedes modelar este traje tan hermoso. No es la clásica vuelta, pero vean, señores y señoras, qué mujer más hermosa tenemos en el fin de semana. Gracias, gracias. Maribel, qué guapa, de verdad. Mi modelo de Alejandro Mata, que ya sabes que es mi diseñador de las presentaciones. Un beso para Alejandrito. Lore. Y el modelo de Ricardo. Y el modelo de Alejandro Mata, es así. Ese señor mata a cualquiera con esas cosas. A ver, Felicia. ¿La que sigue? A ver. Este es de Héctor Terrones. ¡Vámonos! Pero yo me imagino que este tipo de vestuario se debe ser más barato porque cada día es menos tela, ¿no? No, al contrario. ¿O es la idea, la moda? No, sí resulta más barato, más barato. Sale más barato, por ejemplo, si le hubiera puesto la telita que cruza del otro lado, hubiera quedado como soldadera, pero me costaba como 3 mil pesos más. Imagínate, tapar la panza, tapar esto de aquí de la cadera. Esto sale carísimo. Pero este huequito de aquí lo ves. Esto es lo más caro. Si lo tapas, sale carísimo. Entonces, mejor así. Ah. Sí. Se ahorra uno un dinero. Se ahorra unos mil pesos. Yo me imagino que salen juntas, van a algún lado a comer, se han reunido para salir. No me han invitado todavía. No, yo no he invitado. Hemos coincidido varias veces en presentaciones. Nos llevamos muy bien, ¿verdad, güera? Cuando nos vemos. Y felices también. Yo, Maribel, le tengo un gran cariño. En este día tan especial, este 16 de septiembre, me imagino que primero mucho trabajo cada una de ustedes. Pero buscando algo así muy mexicano, creo que es el traje de charro, ¿no? De los artistas, ya sea del pasado, desde el señor Jorge Negrete o Pedro Infante, hasta los de ahora. ¿Quién de todos ellos les gusta más cómo viste el traje? Pedro Armendariz. Pedro Armendariz. Con aquella altura que tenía, se veía distinguidísimo su bigote, aquel sombrerote, aquellas películas con María Félix. Para mí es un perfecto charro mexicano. A ti, Lore, ¿qué le ves a un traje de charro? Mira, el de Alejandro Fernández. No veo tanto el traje. ¿Sino las pilas? Pero lo veo a él. Y cómo lo llena de las pompas preciosas. ¿Y las pilas? Parece torero, ¿no? ¿Verdad? Se ve divina. ¿Tú crees que es el que mejor lo viste? Lo viste muy bien, porque además tiene mucha personalidad. ¿Verdad? Canta divino, es alto, tiene buen cuerpo. Pero Pepe se ve divino con traje de charro también. ¿Qué Pepe? ¿Pepe Aguilar? Pepe Aguilar con ese grandote. Está enorme. Qué distinguido, ¿eh? Se ve guapísimo. Pero yo me quedo con Pepe. Pedro Fernández también, ¿eh? ¿Tú? Yo Pedro Infante. Yo me voy a los Antiguitos. Para mí la personalidad que tenía era sensacional y como cantante. Me gustaba mucho, la verdad. Me encantaba. Me hubiera encantado conocerlo. Y para mí es el más bonito de todos. Es, para las mujeres es sexy ver a un, o sea, ver, es que un hombre se pare así de traje de charro. Claro. Provoca esa sensualidad. Claro. Sí. A mí me encantan los hombres así muy rancherotes, muy mexicanos. Pero, ¿es tan bonito el traje de charro que las mujeres cuando lo ven disfrutan verlo puesto o quitárselo? Ay, yo nunca le he quitado un traje de charro. Será difícil. Debe ser un poco complicado, ¿no? Y igual te lastimas. Pero valdría la pena. Valdría la pena. Vamos a tratar. No, 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 no.